Quiero ratificarle a todo el mundo que se mantiene la manifestación. Voy a dar algunas precisiones. A partir del lunes ya vamos a empezar, digamos, con póster, con diseño, con propaganda más fuerte. Pero bueno, para que todo el mundo lo tenga claro, me ha escrito muchas personas que quieren participar y que les es imposible el viernes porque están en el tema de su trabajo y quieren viajar el viernes por la tarde. Así que va a ser el sábado a las 10 de la mañana. Yo quería hacerlo viernes y sábado, pero a fin de cuentas va a ser más o menos lo mismo porque la gran mayoría de las personas de Naciones Unidas están trabajando desde su casa, teletrabajando. El objetivo de hacerlo allí es precisamente el impacto mediático diferente que va a traer estar frente a su edificio, frente a su sede, para que el mundo entero lo pueda ver. Anoche, de hecho, estaba yo muy indignado porque estuve leyendo que la FAO le ha dado un premio y una felicitación a la dictadura cubana por ser un ejemplo para el mundo de alimentación sostenible. Es una cosa loca totalmente y lo que demuestra que tenemos razón en lo que estamos exigiendo, que Cuba sea retirada, la dictadura cubana sea retirada del Consejo Universal de Derechos Humanos porque es una burla al pueblo de Cuba, a esas madres, a esos padres, a esos niños que están allí hoy sin un desayuno, sin un almuerzo, sin una comida decente, perdiendo el día entero en una cola para al final ni siquiera poder comprar muchas veces. Y al final, entonces, si eso le pasa a las personas saludables, ¿cuál es la situación de los impedidos físicos? ¿Cuál es la situación de los débiles visuales, de los sordos hipoacúsicos, de los ancianitos, de las familias numerosas con muchos niños pequeños que no tienen una casa, que se les están derrumbando los edificios encima y que además no pueden ni siquiera quejarse, no pueden ni siquiera organizarse para defenderse y para luchar por sus derechos porque la dictadura los detiene, los persigue, los obliga a estar en oprobios sumidos, de rodillas. Y yo creo que los cubanos libres, que tenemos la posibilidad de sí poder alzar la voz, de ejercer una defensa digna de nuestros familiares, de nuestro pueblo, tenemos el compromiso de hacerlo de la manera más comprometida y más decidida posible. Lo hemos hecho en muchas ocasiones, hemos pagado el precio también, Lidieren es un ejemplo de ello, frente a los consulados, a las embajadas de la dictadura en el mundo, pero esta vez vamos a hacerlo frente a las instituciones internacionales, especialmente las Naciones Unidas, que debe ser ejemplo, faro y guía de los derechos humanos en el mundo. Y ese consejo especialmente, que está compuesto por países que deben ser los más comprometidos, no solamente en la ejecución a lo interno de los derechos humanos, sino en la promoción en el mundo entero. Pero con qué vergüenza, con qué moral, una dictadura cruenta de más de 61 años, como la que impera en nuestra isla, va a darle ninguna lección al mundo de lo que son los derechos humanos. Entonces, el sábado, a las 10 de la mañana, frente a la sede de las Naciones Unidas en New York, ya están los abogados amigos nuestros, haciendo todos los papeleos, pidiendo los permisos, pero a no ser que nos saquen de allí por la fuerza, allí vamos a estar. Vamos a estar todos los cubanos libres que podamos estar allí. Yo siempre le digo a todos ustedes que hay dos cosas que son importantes. La masividad. Santiago Alpizar siempre insiste en eso. Hay que lograr masividad. Hay que lograr una gran imagen. Hay que lograr coherencia. Hay que lograr que se note en el mensaje que somos miles y miles y miles de cubanos los que queremos el fin de esa dictadura en Cuba. Y queremos que esas instituciones que pagamos nosotros con nuestros impuestos estén al servicio de la dignidad de todos los seres humanos y no al servicio de Maduro y de Raúl y de Ortega y hasta del coreano, que son los dictadores que se benefician de esta política de tolerancia, de mano suave y hasta de ayuda para que sigan reprimiendo a nuestros pueblos. Así que, sábado, 10 de la mañana, frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, le digo a la familia también, como siempre, que combine este viaje con conocer New York. Ahora, antes que el frío más intenso llegue, todavía deben existir muchos espacios donde uno pueda admirar la magnificencia de esa obra irrepetible de la humanidad que es la ciudad de Manhattan, capital del mundo durante siglos. Y creo que hay que estar allí y vale la pena ir también como viaje familiar de esparcimiento. Así que vamos a combinar ambas cosas. Ahí estaremos. Hay mucha gente de Virginia que va a participar. Mis grandes amigos de Virginia ya me han ratificado que van a estar allí. Así que usted, mire y ver, escoja un Airbnb, la gente que vive en estados lejanos, al sur de Estados Unidos, al oeste. Yo les recomiendo siempre los vuelos. Desde Miami están en 117, 130 y pico. Y con eso, imagínese usted, ida y vuelta a New York. O sea, está súper bien para poder hacerlo. Si investiga por Fort Lauder, por Spirit, debe estar muy bien los precios. Es mejor que estar 20 horas en el camino para allá, 20 horas para acá. Más si es un bus grande. Así que yo apostaría sobre todo a hacerlo por aire. Pero también me han llamado personas que quieren ir en los carros y ir pasándola bien, llegando a diferentes lugares, comiendo en diferentes lugares, disfrutar el recorrido. A mí me encanta manejar. Si tuviera, digamos, el chance, el tiempo para hacerlo, lo haría también de esa manera o en un carro o casita de esto. Pero bueno, lo que quería ratificarles a todos es que el sábado, 10 de la mañana, yo voy a estar allí. Voy a estar allí con mi familia. Rachel va a estar allí. Y el que quiera acompañarnos, de verdad que le daré un gran abrazo y un gran agradecimiento en nombre mío, de mi familia, de mi pueblo, de mi país, de Cuba, de todos los cubanos. Por ese noble esfuerzo que están haciendo para levantar la voz por todos nosotros. Yo creo que lo podemos lograr. Creo que podemos lograr que el mundo cierre filas a las dictaduras. Si los ciudadanos no toleramos más eso. Porque somos nosotros los que sostenemos esas instituciones. Y creo que si el contexto internacional se vuelve hostil, como siempre debió serlo, contra las dictaduras, contra los genocidas de nuestros pueblos, creo que eso va a ser un contexto muy importante para el fin de ese tipo de sistemas totalitarios, de ese tipo de régimen. Así que cerremos adentro, cerremos fuera, cerremos en todas partes y no habrá oxígeno para que puedan subsistir abusadores, gente que no se somete a elecciones, personas que persiguen a los que pensamos diferente y que causan en los pueblos ese desastre y esa miseria que han causado en nuestro país. Así que sábado, 10 de la mañana, frente a la sede de Naciones Unidas.